Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, les decimos a todos ustedes. Nos encontramos en las instalaciones del Consejo Municipal con el hoy presidente de él, el doctor Lifan Mauricio Camacho Molano. Ustedes se acuerdan de él, es una persona que viene trabajando con el Consejo, ya esta es la segunda oportunidad que lo hace, pero hoy está como presidente. Aquí lo traemos a colación, precisamente se realizó el Cabildo Abierto, 5, 6 y hoy 7 de febrero. Veamos qué nos cuenta él, qué balance nos puede entregar. Asimismo, qué viene después de la exposición que hicieron los ciudadanos de la ciudad de Tunga. Bienvenido, doctor Lifan, a nuestro micrófono, gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a usted. Muy contentos con el Cabildo, muy contentos porque se inscribieron 135 personas, hicieron unos aportes muy importantes, se comportaron muy bien dentro del Cabildo, fueron muy decentes, pero sobre todo se vio que hay muchas dudas con respecto a la modificación excepcional del plan de ordenamiento. Y eso es lo que nosotros pretendíamos con este Cabildo, lo que la ley busca, que nosotros conozcamos lo que piensan los ciudadanos, lo que piensan los gremios, pero sobre todo que lo conozca la administración y que dé una respuesta a esas inquietudes. Doctor Lifan, vimos precisamente en las diferentes presentaciones del público, arquitectos, ingenieros, dueños de la tierra, el campesino, estuvieron presentes de todas las partes de todos los gremios. Vimos muchas inquietudes y de pronto en lo que ya presenta la administración, como que hay humedales y no los hay. Todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? Lo que pasa es que la mayoría de las personas que intervinieron y sobre todo los que tenían un conocimiento técnico, aducían que faltan unos estudios técnicos-científicos, que realmente las áreas de protección como humedales y cárcavas, pues casi que decían, digo entre comillas, decían las personas que intervinieron, que fueron como a dedo, como al azar, repito, lo decían los que intervinieron. Eso es lo que entraremos a revisar nosotros. Y que no hay los soportes científicos y técnicos para determinar exactamente cuál es el humedal, cuál es la cárcava, cuál es el área de protección. Eso reclama la ciudadanía, eso reclaman los medios. Que por qué vamos a hacer esas modificaciones excepcionales en la parte ambiental y de protección si no están los estudios. Bueno, después de estos tres días de escuchar a ustedes a la comunidad, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Nosotros les remitimos los oficios de inscripción de las 135 personas a la administración municipal para que la administración, en cabeza del alcalde, con su equipo, multidisciplinario, sus secretarios, sus asesores, nos den respuesta en cinco días. Y nosotros el lunes 17, en audiencia pública, leeremos esas respuestas a las personas que se inscribieron, gremios, ciudadanos. Y posteriormente daremos el primer debate del plan de ordenamiento. Obviamente propondremos algunas modificaciones, de acuerdo a lo que se vio en este cabildo. Esas modificaciones tienen que contar con el aval o la anuencia de la administración municipal, en cabeza del alcalde, para que puedan llevarse a cabo. Si no se aceptan esas modificaciones, pues ya es potestad del consejo, si aprueba o no, esa modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial de Tunga. ¿Ustedes están en sesiones extraordinarias? Sí, señor. ¿Hasta cuándo? El mes de febrero. ¿Qué tiempo tienen ustedes para decidir qué se sigue con el POT? Tenemos 90 días que se completarían el 2 de marzo, 3 de marzo. O sea, hasta final de febrero tenemos el tiempo suficiente para darle primer debate y segundo debate a las modificaciones excepcionales del POT y decidir si se aprueba o no se aprueba. Doctor Lifan, ¿esto le causa algún freno en el programa que se tiene para el terminal de transporte? Dentro de esta modificación está cambiar el uso de suelo al lote de terreno donde se piensa hacer el terminal de transporte. Pero igual, si no se llegara a aprobar el plan de ordenamiento territorial, se pueden pasar, realizar o presentar un plan parcial, como lo han hecho muchas oportunidades, para modificar sólo esa área, ese lote de terreno. Entonces, realmente se demoraría unos días más, pero si hay voluntad de la administración municipal de que se haga el terminal, esto no sería ningún freno de no llegarse a aprobar la modificación excepcional del POT. Bueno, queremos agradecerle al doctor Lifan estos minutos que nos ha concedido, pero como siempre a nuestros invitados se le da el minuto para que él se despida. Bueno, no, simplemente decirle a los ciudadanos que el Consejo los está escuchando, que las decisiones que aquí vamos a tomar en un tema tan serio, tan importante, como esta modificación del plan de ordenamiento territorial, va a ser de la mano de ustedes. Por eso me pareció enriquecedor y muy importante estos tres días de cabildo. A los ciudadanos, gremios, gente en general, el Consejo no va a tomar una decisión contraria a la que técnicamente se tenga que tomar y mucho menos perjudicar a la gente del común, a los ciudadanos tunjanos. Nosotros somos elegidos por ustedes y tenemos que responderles a ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad, Orlando. A usted, doctor Lifan, ya a ustedes los invitamos para que continúen con muy buenas tardes.